El Inumet actualizó esta mañana los registros de precipitaciones para todo el país y en particular para el norte, la zona más afectada por las lluvias, ya que ha generado decenas de evacuaciones. El punto del país donde más llovió en las últimas 24 horas fue el departamento de Rivera. En la ciudad capital del departamento y de acuerdo a los datos del boletín pluviométrico del Inumet, cayeron 225 milímetros entre las 7 de la mañana del domingo y las 7 de la mañana de este lunes. Mientras tanto, el departamento de Artigas también ha registrado intensas lluvias en apenas 24 horas. La localidad de Colonia Rivera, en Artigas, registró un volumen de lluvias de 195 milímetros y los pluviómetros marcaron en la ciudad capital un total de 187 milímetros. Para estos dos departamentos del norte del país, el promedio habitual de precipitaciones para todo el mes de abril es de 130 milímetros. Es decir que en apenas un día, llovió bastante más del promedio de precipitaciones de todo el mes. Otros puntos del país que registraron importantes lluvias fueron la ciudad de Melo, en Cerro Largo, con 121 milímetros. Cerrandí del Arapey, en Salto, con 125 milímetros. Y Tacuarembó capital, con 70 milímetros.